Hola gente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves aquí nuestra provincia? Yo... No, no entiendo, perdón, pero mi amigo de Hiromasa Yamaguchi... Te ha empapado un poquito, te ha comunicado lo que hay aquí en Sechura, ¿no? Sechura, ¿no? Sechura? Sí. Mmm... Comunicado, sechura... Bueno, hay que entender, amigos, porque un poquito, no entienden mucho... Pluma, pluma, dale. Pluma, pluma, 2030. La fruta, la fruta, del cleared de la rescate. Pruma, pluma, 29. Y casi, 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 casi en���kanse. ¡Lecchio, paychecko! ¡Suscríbete!